Muy buenas tardes amigos televidentes del estado de Morelos. Iniciamos el programa Cerca del Balón con Mónica González. Mónica, me da mucho gusto que estés aquí en Cuauhtémoc, Morelos. Aquí en el Polígono 2, donde Pronapet nos tuvo la gentileza de otorgar este espacio, donde está Gonzo Sóquer, que sé que era la fundadora. Pero antes de entrar a ese importante diálogo, platícanos un poquito de tu historia dentro del fútbol mexicano. Pues ya hablamos que yo jugué aquí hace como 10 años con la selección. Entonces, pues yo llegué del otro lado de Río, de Estados Unidos, pero ahora vivo en México. Tengo muchos años de jugando, bueno, que jugué en la selección. Vi la diferencia, más bien en las oportunidades. Y comencé una escuela, un equipo de chicas en Chicago, pero en una comunidad latina donde esas chicas no tuvieron la oportunidad de jugar en clubes, que eso cuesta mucho allá. Y pues después de un rato me di cuenta, necesitan más que solo el fútbol, necesitan un poco más de ayuda, mentor, ¿no? Un modelo a seguir, pláticas de nutrición, no sabía nada de becas, cosas así. Y se volvió como una fundación porque yo estaba agarrando dinero de otras partes para dar a las niñas y se han sobresalido. Es lo que me di cuenta que ya me metí en un rollo más bien de servicio social y de cambio social porque estas niñas están rompiendo barreras. La gente pasan aquí y ven no solo a niñas jugando, pero uniformadas. Están jugando de una manera formal, entrenando bien y tenemos los mejores entrenadores. Y la gente que ven están ahora viendo otra oportunidad para sus hermanitas y sus niñas. Y eso es algo que es muy importante para mí, que estas niñas se vuelven agentes de cambio social a través de sus acciones jugando fútbol y después en la vida, porque jugar fútbol les hace líderes. Fíjate que en 1998 yo tuve la oportunidad de fundar aquí la primera liga de fútbol femenil y de ahí, un año después, formo la selección del equipo, lo nombramos como Caudillas de Cuauta. Caudillas hizo un magnífico papel, tuvo siete campeonatos nacionales, cuatro subcampeonatos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y tres campeonatos de interzonas. Ese fue el recorrido del equipo Caudillas. Y cuando tú llegases aquí a Cuauta con la selección mexicana, al frente de Leonardo Cuellar, tuvimos el gusto de ver tu fútbol y de todas tus compañeras, y que Caudillas tuvo esa gran oportunidad de jugar con selección mexicana. Hemos recorrido bastante tiempo con la idea de la equidad de la mujer. Ha costado un poquito de trabajo. En México, mucho machismo, todavía por los años 95, no aceptaban que la mujer jugara a fútbol. Se ha roto esa barrera increíble. Gracias por tu aportación, gracias por muchas mujeres. Hablamos de tantas jugadoras como Maribel, como Mónica, como tú mismo y tantas jugadoras mexicanas que han sobresalido, jugadores que tuvimos de México jugando en España, en el equipo Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, el haber hecho tu fundación Gonzo Soccer genera muchas cosas positivas desde que arrancas hasta estos momentos. Sí, claro. Al principio fue para dar a unas niñas la oportunidad, pero ahora tengo academias en 15 diferentes ciudades en tres países, en Colombia, en México. Y lo que ha pasado en estos tres años es que en Colombia ahora tengo el tercer club más grande y es una fundación. Las niñas no pagan. Todo está pagado por la gente de Estados Unidos que pagan impuestos. O sea, llega el dinero del gobierno de Estados Unidos para la mayoría de Colombia y eso es antiviolencia, ¿no? Departamento de Antiviolencia. Entonces, alguien ve que las niñas que están aquí, pues hay menos índices de violencia. Uno con ellas, pero después porque vemos qué tipo de mamás van a terminar siendo porque tuvieron la oportunidad de jugar el deporte. Y eso les hace a ellas más competitivas. Es algo que las mujeres, no es algo malo tener eso, no es algo malo ser fuerte. No pierdes tu femininidad por ser deportista. En cualquier rama, ¿no? Lo vemos en el básquetbol, pero también ya lo vemos en el box. Hay mucha mujer que está dentro del cuadrilátero haciendo su actuación como boxeadoras. ¿Cuántos años en Selección Mexicana? Como 12. 12 años. Logros importantes y la convivencia que se realizó. Pero lo más importante es que tú logras fundar Gonzo Soccer. Ya escuchamos a qué nivel estás llegando. Y vamos a decirle a todos nuestros amigos televidentes, después de las redes sociales, qué es lo que ofrece Gonzo para toda la gente. Para todas esas mujercitas. Sí, tenemos aquí un espacio, todavía hay espacio para más niñas de 6 a 16 años. Es gratuito y solo tienes que venir. Lo más importante es que estás en la escuela. Tienes que estar inscrita en la escuela y con ganas de jugar fútbol. No importa si has jugado o si eres experta. Todos están bienvenidas. Pero sí, llegando aquí, sí vas a entrenar como profesional. Sí vas a entrenar de alguna forma élite. Y vamos a esperar que estés aquí todos los días, en el tiempo que hay que estar. Y vamos a entrenar fuerte. Ok, te voy a presumir. Tus entrenadores de Gonzo Cuautla fueron jugadoras de caudillas. Estas dos chicas. Laura Rodríguez, que es licenciada en Educación Física. Fíjate, estando con caudillas se hacen licenciadas en Educación Física, al igual que Wendy Ruiz. Ese es un orgullo también para mí, porque haber iniciado nosotros el fútbol femenino en 1998 y estar en el 2016, hablando de una fundación, de un Gonzo Soccer extraordinario, y tener a nuestras chicas que fueron de caudillas, pues no me resta que agradecerte de veras infinitamente todo lo que estás haciendo por el fútbol femenino. No, al contrario, porque las chicas que tú entrenaste ahora están enseñando a estas niñas. Y yo no puedo venir a entrenar a las niñas personalmente en todos lados. Tengo que encontrar a las mejores entrenadoras. Y eso es lo que yo hice. Ese es el trabajo más difícil, pero con la ayuda del Instituto Deporte de Morelos, con la ayuda de Pronapred, ¿no? Y de ustedes lo logramos. Así es, yo tengo gusto actualmente de ser el director del deporte. Y cuando se dieron las instalaciones para Gonzo Soccer, yo lo vi con buenos ojos porque yo fui de los primeros que abrió el camino para que el fútbol en Cuauhtla se realizara en nuestra liga. Espero que era un buen entrenador. No, fíjate que no. Yo era básicamente el presidente del Cuauhtla, de las caudillas. Llamé a Jaime Ruiz, y Jaime Ruiz es el papá de Wendy Ruiz. Yo me dediqué a la cuestión administrativa, de haber fundado la liga y de haber hecho de una selección llamando a Jaime Ruiz, y de ahí se genera que Jaime era el entrenador y yo era el presidente de Caudillas. Así es que mi categoría estaba bien considerada porque yo tenía las pláticas con las ligas, con muchas gentes que tú conociste en el fútbol. El Japo Magaña, que también estuvo con su Andrea Soccer. Teníamos a La Laguna y todos ellos. Muchas felicidades porque todo ese trabajo sigue. Y el fútbol femenil va muy temprano en su evolución. Tenemos mucho, mucho, mucho trabajo que hacer todavía. Pues dos cosas importantes, ya estamos finalizando la práctica contigo. Agradecerte infinitamente todo lo que estás haciendo. Y la verdad que este camino sea de muchos años. Que tengas ese espíritu de darle la apertura formidable como es darle uniformes, darle atención, darle todo el apoyo a la mujer y principalmente desde la niñez. Lo que estás haciendo, tu labor es inmensa con todo tu grupo. Así es que vaya una felicitación a todo el grupo de Gonzo Soccer. Aquí estuvimos en el polígono 2 de la unidad deportiva José María Morelos y Pabón de Cuauta, Morelos, recibiendo a Mónica González. Muchas gracias. Muchas gracias.